Así somos, de esta manera se denominó el desfile de modas que realizó este año la Universidad Creativa, un evento que reúne a cientos de personas del mundo de la moda y amantes del Fashion en nuestro país. Y bueno, retomando de nuevo todo esto de los eventos, la moda y sobre todo lo que son las nuevas tendencias, por supuesto nos venimos aquí a lo que fue lo que es la pasarela de la Universidad Creativa que es uno de los eventos más esperados cada año y de esta pasarela así somos, por supuesto pues se está dando mucho de que hablar y me encuentro con un amigo del programa que es Johnny Murillo, ¿cómo estás? Muy bien, todo bien. Todo el mundo lo conoce, diseñador, una persona increíble en el mundo de la moda en Costa Rica y bueno, es una de las personas que nos colabora siempre en esta clase y de estos eventos, ¿verdad? Y bueno, ¿qué podemos esperar hoy de la pasarela que tenemos preparada hoy acá en la Universidad Creativa? Bien, bueno, gracias por venir, de verdad es importantísimo que ustedes nos estén apoyando y bueno, ¿qué podemos esperar? Lo mismo que se espera todos los años, me refiero a un espectáculo súper elaborado, súper pensado, súper organizado y además con una gran propuesta de moda, de creatividad. Este año sí, como ya dijiste, la pasarela se llama Así Somos porque el principal tema de inspiración es precisamente la cultura latinoamericana, entonces a partir de todo lo que vamos a ver en pasarela, todos los vestuarios, todos van a estar precisamente reflejando parte de nuestra cultura a lo largo y ancho de Latinoamérica. Pues ahora que estamos en el backstage, que de hecho es algo increíble y casi que podríamos decir que no hay mucho acceso a la prensa y que gracias al equipo de trabajo que tiene la Universidad Creativa, pues tenemos el acceso, vemos que hay mucha tendencia, mucho arte también en lo que es lo que van a presentar hoy acá en este gran evento. Más o menos, ¿qué tienen por acá preparado como para que la gente se nos vaya preparando en la casa, que se nos vaya animando a quedarse acá y por supuesto a ver lo que tenemos aquí? Bueno, de todo, ¿verdad? Vamos a poder ver ropa súper minimal, vamos a poder ver propuestas muy coloridas, ya les digo, va a depender de la inspiración que cada uno escogió, pero vamos a ver de todo, o sea, incluso propuestas futuristas, va a ser un espectáculo buenísimo como acostumbramos a hacer en la Universidad. Y como lo dice nuestro amigo Johnny, no se vayan, quédense acá, tenemos un gran espectáculo, así somos Universidad Creativa, no se vayan. Con más de 15 modelos destacando la hermosa Leonora Jiménez, los estudiantes de la Universidad Creativa demostraron su arte y destreza en su profesión. Todo esto mientras un jurado calificador analizaba sus propuestas. Veamos este gran desfile, así somos. Gracias. 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 Gracias.